fundación espérate que es muy grande Está la María ahí, me voy a poner nervioso. Va, al ataque. Álvaro una cinta, ¿cuánta gente alimentamos hoy? ¿Cuánta gente? ¿Muchos habrá? ¿Cuántas raciones van a repartir? Más o menos. ¿Ves el chocolate? Vemos que son 700, 800 vasos, pero esto también lo sé. Ven aquí, ¿cuántas raciones más o menos? Bien, continuamos, continuamos con más protagonistas. En este caso estamos con el alcalde de Alcañí, con Juan Carlos Gracia Suso, que se le ve con una cara de felicidad enorme, porque creo, alcalde, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Porque ha sido un acto precioso. Un acto precioso, me he dado cuenta que tengo que hacer deporte. Venga, vamos. Perdón. Nada, tranquilo, me he parado, ¿vale? Bueno, estamos con el alcalde de Alcañí, con Juan Carlos Gracia Suso, que tiene cara de felicidad porque la verdad el acto ha sido precioso, emotivo. Bien. Es que no sé que no soy así. Vale, no te preocupes. Es que no me sé enrollar. José Manuel, primero, ¿tu apellido? Calvo, sin pelo. ¿Cómo te decís? Tenemos a la Cenicienta Madre, que mira, saluda. ¡Saluda, Cenicienta! ¡Cenicienta! ¡Cenicienta, saluda! ¡Saluda, saluda! ¡Saluda! No se atreve, no se atreve, está con shock. Joaquín, ya no. Espera, Noncho. ¿Cuántos kilos más o menos? 200 kilos de judías y 100 conejos. Pues eso. 200 kilos de judías, hemos dicho 200 y 100 conejos. Hola, buenas tardes. A Eduardo Ríos de ganar, ahí de ganar del par, perdón. Buenas tardes. ¡Hoy voy! ¡Que me como los micrófonos, Dios mío! ¡Que me atacan! Bueno. Muchísimas gracias, Javier Calela. Gracias a ti, Isabel. Siempre y bajo los efectos de comer muy bien, porque es muy importante, niños, y sobre todo, no sé lo que estoy diciendo, pues repetir otra vez la primera pregunta. Digamos, colmatado hasta lo que es la misma pared, con lo cual el barrio, el barrio está entrando en los canales, del de las acequias. Michelle Obama Martínez. Michelle, bueno, ¿qué tal? Encantado. Pero, ¿es que la estoy bloqueada totalmente? Hola, chicos, qué barbaridad. Entonces aquí veo que tiene una 38, entonces cojo la talla 38. A la hora no tengo 38, tía. ¡No hay 38! Me he quitado un poco el melón, yo no. Hacer esta exposición y... Y me he quedado colgado. Y vamos tres del pueblo, tres. Y aquí hay... Esto ya está, ¿no? No pasa, trae aquí. ¿Qué tiene que ver? ¿O qué? Hemos inaugurado un nuevo monumento al tambor y el bombo, hemos inaugurado... No todo es fútbol en Los Rosales de Casp, en el campo de Los Rosales. Ya verás, vas a hacer 200. ¡Ayuda, qué chulo! Bueno, pues hoy por la mañana... Espera un momento, ¿dónde tengo que mirar? ¿Aquí o aquí? Ah, vale. Pero es una de esas personas que su alcañizanía corta. No todo es fútbol en el campo, joder. Se han acercado a la puerta de la... Bueno, espera. Pero si me sale mal no lo pones, ¿eh? Si me sale mal no lo pones. Porque el que quiera venir a comer... ¿Eh? Venga, ya vale, va, que tengo que reposar. Venga, joder. Si vengo de Casp, me he cortado, me he cortado. Va, que yo tengo muchas preguntas. ¡Eh, eh, aquí! ¿Pero qué tengo que decir? Sí, pero solo digo de Casp. Es que en estas conversaciones no me gustan. A ver, a ver. Nada, corta, corta. Né, ya, no. Venga. No. No. Gracias por ver el video.